¿Qué opinión te merece la sanción de cuatro partidos para Rodrigo Aguirre? Me parece excesiva, a mi modo de verlo. Yo, si bien es una falta clara que Rodrigo es consciente de la realidad que hizo, cuatro fechas me parece muy excesiva. La directiva está tratando de ver si se pueden bajar algunas, pero me parece, en lo personal, muy excesivo. No, en lo particular no. Yo estoy satisfecho, tranquilo con el trabajo que hago diario. Los números son estadísticas, que ya saben cómo pienso de la estadística, pero la realidad viene después en la liguilla. Sí, un compromiso que ya estaba establecido desde hace un tiempo atrás. Nos sirve para la acumulación de minutos, quizás, los chicos que no vienen jugando, e importante para que agarren ritmo de juego. En realidad hay un poco también de descansar la idea de los chicos que vienen jugando con mayor continuidad. También ponerse un poquito más fino en el tema físico, con tantos partidos por delante importante. Hay una combinación de ciertas cosas que tomé la decisión de separar el grupo y ver jóvenes también, que eso es muy interesante. Pensar en Chivas. No podemos pensar más allá de lo que va a ser el día sábado en casa con nuestra gente. Si pensamos hacia adelante, cometeremos un error en pensar en lo que se viene. ¿Presistió que iban a pedir un día más por el clásico? O sea, que de jugar el sábado al domingo, ¿eso tiene algo de cierto? Sí, hay algo que hemos hablado con la directiva, ellos están trabajando para poder lograr un pedido mío. Esperemos que entiendan la situación nuestra y podamos cambiar el día domingo. ¿Por descanso? ¿Por el tema de recuperación y eso? Un poco de todo.